¡Tacámbaro! Yo quiero ver las manitas arriba, que se vea bonito Es un tema especialmente para todas las mujeres Hermosas A ver que se vea bonito las manos arriba, hasta atrás, hasta atrás dice Mira eso, que bonito ¿Quién será la almohada para caerse a tu cara? Si el sangre me desea que tu cuerpo me enreda ¡Niegrito! Vamos a cantar a todos juntos, dice Y sigue, y sigue Ok, eso A todas las mujeres hermosas que están grabando con tu celular Muchas gracias Mira fuera la almohada para caerse a tu cara Si esa panada se da que tu cuerpo hermosa enreda Quiero ir a la luna para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Ser el sol que te levanta Dice Quien toque Que se ve bonito Un poquito más fuerte Y en unidad Está el solito, dicho acá Y en el carisma amor, ser tu eterno enamorado, quisiera ser yo, mi seguridad, entre el cariño amor, ser eterno enamorado, de tu corazón. Como pasera, tenerte entre mis brazos, para decirte lo mucho que te amo, y que yo, mi seguridad, hoy, y por siempre, y para toda la vida, eterno enamorado, eterno enamorado, y de arriba las mujeres, vamos a cantar Luis. Aquí en toque, y de inmunidad, entre el cariño amor, ser tu eterno enamorado, quisiera ser yo, mi seguridad, entre el cariño amor, es tu eterno enamorado. Y arriba mi chocal De tu corazón De tu corazón